La joven mujer policía Verónica Zongor, oriunda de la provincia de Loja, quien fue gravemente herida tras el ataque en la UPC-2 de la Nueva Prosperina al noreste de Guayaquil el pasado domingo en la madrugada, continúa en cuidados intensivos en una clínica privada. Luego de las investigaciones policiales, varias personas han sido detenidas para indagación. La lojana, de 24 años de edad, se graduó de la policía hace un año y cuatro meses. Se conoce que su estado de salud hasta el momento es bastante crítico debido a que recibió siete disparos durante esa madrugada. En este caso, de las 10 personas detenidas, tres son menores de edad, quienes podrían estar vinculados al ataque del UPC con fusiles y pistolas. Según los galenos, Verónica se aferra a la vida. Por varias ocasiones, los doctores han tenido que utilizar el procedimiento de reanimación cardiorrespiratoria, ya que su corazón se ha detenido por dos ocasiones. Sus familiares no han brindado mayor información por ser un tema delicado, pues la vocería la maneja la Policía Nacional. Víctor Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, señaló que el ataque fue una actuación traicionera de los ciudadanos, quienes tomaron por asalto la UPC donde la joven Lujana, se encontraba realizando sus funciones y ahora está en estado crítico. Entendiéndose que de acuerdo a las verificaciones serían dos tiradores los que participaron en el asalto a la UPC. Además, que dentro de estos cotejamientos, un arma de fuego de las pistolas que fue decomisada ha participado en dos hechos violentos, en Nueva Prosperina y estamos tratando de ubicarlos y también participó en este caso.